Como cortan los cuchillos, eh, pero si te lo doy a vos capaz que no lo cortás igual, eh. El tiro desde afuera, la firma de Brian Cufré. Es jugosa, es sabrosa. Gastón Jiménez con el centro, pide Salinas, remate al arco. ¡Gol! ¡Cufré! ¡Gol! ¡De Vélez! 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 ¡Gol! ¡De Vélez!